¡Buenas! ¿Cómo están? Vuelvo a dar la actividad al canal con los análisis de la reciente final internacional 2019 que coronó a Bennett. Hay varios puntos y batallas interesantes que creo que deberíamos analizar, así que vamos a empezar. La primera que quiero analizar, sin lugar a dudas, es la batalla entre Asesino y Woz. Se enfrentaban, esta vez en primera ronda, por una cuestión azarosa de las llaves que daron los dos argentinos sobre el final, Trueno y Woz le quedaron los dos muy cerca de las llaves de Asesino. Finalmente, cuando Trueno iba a poner su nombre, Woz le dijo dejámelo a Mau, lo cual me pareció como bastante épico y que le sumó al contexto de la batalla. Trueno va, se pone con Tito en sí y Woz termina poniéndose con Asesino, enfrentándose en primera ronda en lo que sería el tercer enfrentamiento consecutivo entre ellos en las Red Bull Internacionales. Quiero decir que desde que lo vi en vivo no lo volví a ver después, mi sensación fue en ese momento, y quizás ahora viéndolo veo otra cosa, pero fue que en la primera votación la réplica estaba bien, en la segunda votación mi sensación es que Woz había estado por encima, que merecía ganarla, y ya en la tercera réplica Asesino sí creo que está un poco por encima y merece llevársela. Vamos a ver qué sucedió y ver si mantengo estas posturas o veo algo distinto. Ok, era libre. Me pareció interesante que sea libre, como volviendo un poco a las bases de Red Bull. Ya todos demostraron que saben improvisar. Arranca Woz. Ok. Terrible esa, arranca muy fuerte, mucha cuesta en escena. Muy flex. Está posicionando en un lugar interesante la batalla. Ok, baja un poco en la cuarta. Se cree que es veloz, pero la muerte sabe está viniendo con su voz, no necesito de asesino para hacer el voz, vos sí para que hablen de vos. Ok. Porque si no, tiene problemas y ganarle gasto un poco me da pena, porque sabe que ahora se queda afuera, que el pibito de Argentina representa con su hombre maqueta afuera. Ok, la segunda mitad del minuto baja un poco, las primeras tres sentadas son muy buenas, no es que sean unas barras mega ingeniosas, pero sí es un lugar en el que se posiciona diciéndolo, yo ya estoy en otra liga y vos necesitás de mí, vos necesitás que se hable de vos, de tus batallas contra mí, etc. Y lo hace muy bien, me parece, se posiciona muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de batallas con nivel mucho más abajo. Yo creo que se notó en esta batalla que eran los dos mejores de la noche, por lo menos en este momento. Yo vamos en el aire, miren cómo lo mato, hoy vengo a improvisar, saben que lo maltrato, me voy a cagar, me voy a cagar un rato, me voy a cagar en tu falso campeonato. Ok. Te perdiste, te canto, mira como otra vez, otra vez, igual que mi llanto, de verdad que te miro y me espanto, te lo diría en la cara, pendejo, si no te escondieras tanto. Uff, esa es buenísima. Aquí lo lograste, ya sabes cómo fue lo que encontraste, yo hice lo que tú no lograste, gané todas las competencias. Que tú le abandonaste, porque sabes quién tiene los temas, hoy asesino, viene dando el emblema, tu campeonato se pone en problemas, hoy te va a abandonar, como hiciste con teorema. Entendiste, eso es muy triste, viene haciendo rimas, sabes que ya no conquiste, he hablado demasiado, abrí mucho la boca y hoy te como de un bocado. Entendiste, esto no es complicado, aquí ya vino Mau, el asesino, este en Argentina es todo, en España está desapercibido. Eres como Messi, pero invertido. Esa es buenísima, quizás no tiene nada que ver con el contexto de la batalla, pero igual es muy buena. La veo pareja hasta acá, creo que los dos tuvieron dos o tres entradas muy buenas y otras un poquito más flojas. Quizás asesino un poquito más de barras y vos un poquito más de presencia y puesta en escena. A veces se lo vi más confiado en el armado, asesino se lo vi un poquito más tensionadito. Vamos a ver qué pasa en el beat tres cuartos. Me preguntaba a quién de los dos le servía más este beat cuando fue la batalla en vivo y mi conclusión fue que hoy por hoy los dos lo hacen a muy buen nivel en una base así. A ver, asesino. Si crees que eres mejor que yo aún, vengo a dejarte ya como un déjà vu, vengo a hacerte un plus, te mando como la luz, vengo haciendo pa' que rimas, pa' que digas Jesús. Uy, no es por resentido que digo que gané Red Bull, no es por resentido, es por sentido común. Así que entiende. Buena. Tú dices que yo andaba en la vida. En la carita. Veniste a fumar por allá por la gran vía. Llenaste Luna Park, lo llenaste por dos días. Llena todas las alas, pero con barras vacías. Uy, ok. ¿Cómo te cae? Como una orgía. Ahora ya está pegado. El muchacho está pegado. Ya ahora hace pop, ya no hace underground. Andas haciendo mucho ruido. Ándate con cuidado. Qué buena. Como te maté y te ponés la tumba. Cuando asesino sabes que siempre ya te sepulta. Hoy que yo no me lo escribo, solo te doy la cuenta. 90 putas barras de aquel que el planeta del Genco si lo representa. ¡Tierro! Le salió más o menos ese final. Un minuto más por debajo de lo que había hecho antes asesino. Me parece que cuando agarra este argumento de que vos te vendiste las barras vacías, te fuiste al pop, funciona hasta cierto punto porque vos tampoco hace un contenido lírico tan fuera de... O sea, es alguien que tiene... Pongo pausa un segundo. Es alguien que tiene unas líricas más bien contestatarias y con cierto contenido en contraposición al trap más comercial que se le puede acusar, no sé, a otros artistas del ambiente del trap argentino. Pero me parece que vos dentro de todo se separa un poco musicalmente. Entonces hay un punto en el que funcionan muy bien las barras y hay otro punto en el que me parece que ahí es donde no son tan efectivas. ¡En 3, 2, 1, 3, 2! ¡Pobrecito que está afuera! ¡Mira que huesito y se desespera! ¡Piensa que me gano pero que es cualquiera! ¡Si me gana que gaga todo lo que quiera! ¡Pobrecito asesino sabe que se desespera! ¡Si no le gana al huesito no repunta su carrera! ¡Ok! ¡Pensa que eso me emociona lo del falso campeonato! ¡Piensa que eso me emociona cuando vuelva doy conciertos para 10.000 personas! ¡Lo que digan estos cater me los paso por la bora! ¿Está bien el punch? Se fue un poquito de tempo. ¡Piensa que me aterra la gordita cerda que es hijo de puta! ¡No me aterra! ¡Gano que esta guerra porque este hecho aterra! ¡Rapea 30 años con el mismo flow de mierda! ¡Ok! Creo que a nivel argumental y barras, Woz no hace un minuto tan bueno. Si equilibra un poco lo mejor que fue asesino en barras en este minuto con su versatilidad, su flow y se lo termina diciendo. ¡Rapea 30 años con el mismo flow de mierda! Se lo vio un poquito más cómodo. Más allá de que se va de tempo en una de los punchlines se lo vio un poquito más cómodo. Montando a la base, me parece que la réplica se cae madura acá. Creo que en actitud, flow y puesta en escena, Woz está un poco por encima y en barras asesino está un poquito por encima, sobre todo en el segundo minuto. Hay dos votos para asesino por parte de Johnny y de Omega, un voto para Woz por parte de Toke y Arcano y Michael de la calle que dan réplica. Un fallo súper dividido. Para mí era una réplica clara. No sé si clara, a ver. Jugaron un poco juegos distintos, como decía, pero... Creo que los dos tuvieron un primer minuto muy bueno, un segundo donde bajaron y se complementaron. En lo que fue bueno uno, un malo al otro y viceversa. Creo que la réplica está bien. A ver, réplica. Que no fue en su país, ganar no podía. Antes de su país, perdió tres consecutivas. Si el localista soy yo, eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Mira cómo llega para darte ya la orgía. Este güey dice que es patada de caguro. No, patada mexicana y te vas a tomar por culo. La de caguro no es competición. La de canguros de unión. Es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la patada del pueblo en contra de la represión. Buenísima. Excel, de las mejores barras de voz. Pero luego pone su culo en la televisión. Sale como payaso cantando reggaetón. Pero con una playera dice revolución. ¿Qué sabe? No sabe en la esquina. Traje el rap para toda América Latina. En la tele. O sea, se olvidó, hermano, cuando salió en los premios ranchando con Arcano. Sí, con Arcano. Ahí es donde argumentalmente empieza a ganar voz. Hicimos mierda que fue muy viral. Mis seguidores me vieron peleando en la internacional. Los tuyos lo conocieron junto a David Bismarck. Linda. Vos sos un envidioso. Porque me va bien y a vos no cocoso. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. El que las escritas las trae a competiciones. Muy buena. Solo quiero por una escrita. Me lo mato infinita. Pero no me presumas que tiene reproducciones. Eso los homos nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones. No hablo de esas reproducciones. Me reproduzco y lucco bien por todas mis acciones. Te fuiste acá y en la primera volví a la siguiente porque en esta estás afuera. En esta estás afuera. La rima es la temática. Nunca está compleja. Esa es la problemática. De verdad no sé qué son más básicas. Si tus líricas o tus fanáticas. Sí, gracias. Esa es buena. Yo te invito por la pista. Para tener mi punto de vista. A bancarme que este topo me tire por artista. Díganme si eso no es amor por el freestyle. Amor por el freestyle y la gente que lo siente. Los que hemos estado aquí desde siempre. Los que piensan que tú me ganaste juntamente. Todavía no pueden votar por el presidente. ¡Seguí! Ok. En un momento vos saca bastante distancia. Y sobre el final Asesino la corta un poquito. De todas maneras a mí me parece que argumentalmente. Wos está por encima en esta ronda. Sobre todo porque cuando le dice. Hace pop y canta reggaetón en la tele con una remera revolución. No se coincide tanto con las acciones de Wos. Es una persona que realmente. Si bien está dentro de la industria musical. Le escapa bastante a lo comercial. Y es un artista con contenido bastante contestatario. Hay dos votos para Wos. Tres réplicas. Yo siento que este era de Wos. Sinceramente siento que este era de Wos. Y en el momento pensé que el voto iba a ser para Wos. Vamos a ver qué pasa con la tercera réplica. En la que quizás a Wos le juega un poco. No sé si el cansancio, la decepción. Como me gusta verlo a Sony ahí. Te quiero Sony. Con un microfonito. Yo tengo el flow como el MC Men. Vengo aquí a acabar como este espécimen. Te la voy a clavar como estrella de la NBA. Me siento como Eminem amuzando de MGK. ¿Cómo le decimos esto? ¿De evolución? Un poco de freestyle. Un poco de hip hop. ¿Cómo le decimos a su falta de lírica y de emoción? Eso se llama envidia en su máxima expresión. Eso es envidia en su máxima expresión. Pero si reciclo yo, tiene repercusión. Por eso hoy yo no vine a reciclar. Solo vine a poner la basura en su lugar. Buena. Mira cómo te miro. Si hablas de reciclar, mejor que recicles tu estilo. Yo tocando, vacilando y rapeando con los rochos. Y él chorando por la Red Bull del 2018. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Yo estoy aquí desde la Red Bull del 2018. Reciclar yo no necesito. Reciclo y reciclo porque mi ciclo es el infinito. La de esto desde el 2008 es terrible de asesino. Vengo flow y yo soy el número uno. Mejor ponete las pilas, pelotudo. Participó en ser muy ideales y solo ganó uno. Yo solo acabo uno. No es así tan potente. Gané si cuento el fin 19, así que quédate mudo. Gané más y gané más, te lo juro. Y ganó este también mientras que te parto el culo. Mirá. Repite culo con punchline. Solo está rapeando pelotudeces y quiere que yo tropiece. Eso que soy yo, el que no compite hace diez meses. No compite hace diez meses. Dejó abandonado a God Level y a FMS. En BBM tampoco aparece. El primer bicampeonato este se lo merece. Muy buena. No me importa, camarada. Aparezco cuando quiero. Vos es una cagada. Yo hago mis shows sin necesidad de nada. Si vos haces un show solo, no vendés ni dos entradas. Uy, esa es muy picante también. Entonces, ¿qué mierda haces aquí? Te informo que estas son batallas de free. Si entonces no te gusta competir, déjanos a los que lo amamos y lárgate, please. Ah, lárgate de aquí pensé que iba a decir en esa. Estoy atento. Si me gusta, por eso lo hago y por eso represento. Vine a representar al Kip Hop Argento. Y devolverle el amor que me dio todo el movimiento. Excelente esa barra de voz. La veo muy pareja, sin embargo, creo que sí. Quizás Asesino con sus argumentos de abandonaste a la BBM, a la FMS. Si no querés competir, ¿qué haces acá? Dejarnos el lugar a los que queremos estar acá. Desde ese lado puedo entender que el voto para Asesino, si tengo que elegir uno de los dos, Asesino es lo más lógico. No veo con malos ojos otra réplica, que es lo que da de toque. Pero entendiendo también que es la segunda réplica, y quizás ya no hay más réplicas, en teoría. Decía, entendiendo que es la segunda réplica y quizás la regla sea que hacía hasta dos réplicas, el voto sí. Supongo que mi voto hubiese sido Asesino en esa última. Una pena porque siento que UOS en la primera réplica realmente, argumentalmente, estuvo mejor. La diferencia más grande en las tres votaciones, digamos, la veo en la segunda, de UOS contra Asesino. Es una pena porque las sensaciones que podríamos haberlo visto seguir rapeando y con esta batalla en la que termina el jurado decidiendo que UOS no siga, probablemente haya sido la última vez que vimos a UOS competir, lo cual es una pena. Siento que es un freestyler único, UOS. Lo que le ha dado al movimiento y al freestyle de Argentina realmente es increíble. La mezcla de actitud, picardía, recursos musicales que tiene y ha tenido a lo largo de toda su carrera. Lo estamos repasando un poco también en la historia del quinto escalón. Si quieren verla, el último que salió es el capítulo 13 en el que justamente hablo de un quinto escalón que gana UOS. No sé cuándo Argentina va a volver a tener un MC de esta categoría tan completo y tan representativo de la idiosincrasia argentina. Y sobre todo, dejo un gusto amargo esta sensación de sentir que en la segunda réplica, él podría haberle finalmente ganado Asesino con claridad, de una manera justa, creo yo. A diferencia, por ahí, de la final del año pasado en Argentina donde fuera todo un poco más peleado y probablemente lo más lógico hubiese sido una réplica. En esta ocasión creo que lo más lógico hubiese sido que UOS pase a los cuartos de final. En la otra réplica, de vuelta, Asesino lo hace muy bien y creo que se termina llevando la última votación con justicia, Asesino. Leí por ahí por Twitter que decían algo así como que el argumento de UOS era siempre el mismo. Yo no creo que haya pasado eso en esta batalla. Siento que tanto Asesino como UOS se han atacado con las mismas cosas. En algún punto, Asesino reclamándole a UOS en varias barras, que abandonaste la escena, que te me escapás, no te puedo encontrar porque ya no venís acá a competir e insistiendo bastante en que ahora se vendió como la parte comercial, pop, y sale con la remera revolución, pero sale a cantar reggaetón, digamos, un poco iba por ahí el argumento de Asesino. Y el argumento de UOS, en cambio, era yo no te necesito a UOS para competir, ya tengo una carrera construida, tengo posibilidades reales de moverme por fuera del circuito de las batallas, y vos, en cambio, necesitás y estás llorando porque querés tu bicampeonato y necesitás que esté yo acá para reafirmarte y reconfirmarte como el mejor. Creo que los dos utilizaron ese argumento para pinchar al otro y los dos lo hicieron en medidas similares. Ambos, a medida que pasaba la batalla, se reinventaron y lo hicieron de otra manera y no creo que ninguno haya llegado a ser redundante, salvo quizá UOS en una de los punchlines, no me acuerdo si de la primera o la segunda réplica, que sí, creo que incluso eso lo dije en la reacción de recién y dije como, bueno, está yendo un argumento al que ya fue y sí se desgastó un poquito, pero no creo que haya caído en un desgaste argumental por parte de ninguno de los dos. Bien, espero que hayan disfrutado de este análisis, esta fue Asesino vs. UOS, una batalla que con un día de... o sea, fue hace menos de 24 horas y ya está superando los 3 millones de reproducciones, es una locura, va camino a ser de las batallas más vistas de la historia del freestyle, sin dudas. Los invito a ir al canal de Red Bull si quieren ver todas las batallas. Espero que lo hayan disfrutado, suscríbanse si no están suscritos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video, denle like, compartan algún amigo o amiga al que tengan ganas, comenten lo que quieran acá abajo y nos vemos en el próximo análisis. Adiós.